¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Solo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Que se caja finalmente! ¡Aplausos! 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 ¡Adiós! ¡Vaya tela, ¿no? ¡Vaya tela! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 Está bien, está bien. Paso, paso, abre y truco. Abre la pata, si se la gusta ya ha vuelto a concibir yo. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Gracias! 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 ¡Basta! ¡Basta! ¡Gracias! Quiere por el mundo. Quiere por el mundo. Quiere por el mundo. Quiere por el mundo.